Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta Si cuento con tus besos cada vez que se me antoja Oh, también el más afortunado de este mundo Si cada vez que me despierto yo te encuentro aquí a mi ver Oh, tal vez no exista nada que me importe más que tú Y me basta con saber que estás allí pensando un poco en mí Y tú, la vida, en cada beso tú me das la vida Y tú, mi fuerza, para entender un poco más el mundo donde vivo Un tiempo para sentirse seguro Un tiempo donde se puede soñar Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta Si has hecho con mi vida lo que a ti me dio la gana Oh, también nunca llegué a decirte todo lo que siento Yo no me atrevería a ver quién tiene ese talento Oh, tal vez no exista nada que me duela más que tú Y me basta con saber que estás allí pensando un poco en mí Y tú, la vida, en cada abrazo tú me das la vida Y tú, mi fuente, de donde bebo cada día de mi vida Un tiempo para sentirse seguro Un tiempo donde se puede soñar Donde se puede vivir Y tú, la vida, en cada beso tú me das la vida Y tú, mi fuerza, para entender un poco más el mundo donde vivo Un tiempo para sentirse seguro Un tiempo donde se puede soñar Un tiempo donde todo luce tan perfecto Por si acaso no me muevo que no quiero despertar Tal vez sea yo el hombre más feliz de este planeta Un tiempo donde se puede soñar Un tiempo donde se puede soñar Un tiempo donde se puede soñar